Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Y a bailar, con el ritmo y el sabor A marea, música Y ahí te va, pibe, querías Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejo en pulzón, será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejo en pulzón, será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Y hasta Saguayo, primo ¡Hola! Cinco Molaños Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Pero la dejo en pulzón, será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Revilla Records, la marca de los éxitos La dejo en pulzón, será porque con otra está Pero la dejo en pulzón, será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Revilla Records, la marca de los éxitos No sé para ella, lo da una depresión tonta No sé para la canción, la marca de los éxitos No sé para la canción, la marca de los éxitos